¿Qué tal? Esta es la segunda práctica de la laboratoria de electricidad. Somos el grupo número uno. En esta práctica encontramos la onda seriosidal con la frecuencia de 10 kHz con valor promedio de 5 voltios. Encontraremos la onda triangular con frecuencia de 20 kHz con el valor promedio de 5 voltios. Encontraremos la onda cuadrada con la frecuencia de 30 kHz con el valor de 5 voltios. Con este generador de señales podemos dar cuenta que cuando apachamos para que esté la onda cuadrada entonces hay que cambiarle la frecuencia y en cuanto lo encontramos aquí por cuando se multiplica. Entonces aquí sale cuadrada. En este caso salía la onda seriosidal y en este caso salía la onda triangular.